Bona barren calle, ven y su rey En la calle de barren calle estás En la misma acera, en el mismo bar Te has vuelto idiota de tanto esperar Un cambio de suerte que no va a llegar En la calle tu cabeza va a estallar Tu existencia a nadie le importa ya Con dinero en el bolsillo aunque puedo disfrutar Bona barren calle es como un segundo hogar Compañeros de tragos seguro que tendrás Donde los dejas te los importarás En la calle tu cabeza va a estallar En la calle tu cabeza va a estallar En la calle tu cabeza va a estallar Bona barren calle tu cabeza va a estallar En la calle tu cabeza va a estallar En la calle tu cabeza va a estallar En la calle tu cabeza va a estallar A salir de copas cada noche Disfrutando hasta caer Ves las carras de cerveza Poco a poco desaparecen Y esas caras que te miran y que no saben ver Tantas veces acabas a hostias Otras sales por pies En la calle la que la cara te va a romper La parte de tu vida Siete calles, siete esquinas Bona barren calle sus aceras Sus caritos, sus peleas A las cinco de la mañana no te queda presupuesto No te fían más cerveza No tienes donde ya te he vuelto Bona barren calle tu cabeza va a estallar En la calle tu cabeza va a estallar Bona barren calle tu cabeza va a estallar Bona barren calle tu cabeza va a estallar Bona barren calle tu cabeza va a estallar